¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pistoletazo de salida! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡No se vale! ¡Por aquí está! ¡Aquí está! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡En este lado hay trampas! ¡No trampas, sino trampas! Aquí, en este lado, estoy viendo trampas. ¡Venga! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡A ver, a ver qué está, gente! ¡Bueno! 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 ¡Un poquito de música! ¡Vamos a hacer ruido! ¡A ver! ¡Ruido! ¡Ruido para tanta! ¡A ver! ¡Gracias!